Siempre le pega el 10, otra pelota dividida, quiere probar el 7, al arco, gol, gol, Dengovitis, para Chipre, 1 a 0. ¡Quería goles! Sin producir, sin lastimar al contrario, por esa gambeta incesiva que tiene, por ahora solamente era, estaba jugando a pelotazos, e Israel lo necesita más comprometido con el juego. ¡Gol, gol, gol! Se sacaron amarillas también al 7, a N'Gomitis, la pelota dentro del arco, que cerca estuvo Israel, pegó en el palo, otro cabezazo gol, 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 gol. ¡Gol de Israel Badir! ¡El suplente! ¡1-1! Y no se hizo esperar la respuesta del equipo israelí. Veamos a los hinchas que viajaron a Lima Sol para ver al equipo nacional. Primero un remate que el travesaño devuelve. Y después el cabezazo en segunda instancia tras el centro de Hassan. Badir que había ingresado, reemplazando al número 10 Berkovich. Aquí que mete ese cabezazo abajo. Esta es la jugada, la primera jugada. El remate que devuelve el travesaño, un despeje a medias. Es el centro de Hassan. El cabezazo de Badir, un arquero que vuela y no llega. Y el partido está 1-1. Queríamos goles porque sabíamos que el partido se iba a despertar con goles. Con la pelota. El pie de apoyo. Es penal. Quedan algunas dudas sobre si se tiró o no en esa reiteración del otro ángulo. El amonestado Talbanín. Cuidado que la pelota. Gol. 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 De Milenkoch Poliarek para Chipre. Dos salas. Sale el capitán de Israel, Talbanín. Revivo. A ver si se revive la selección. Cuidado que viene con el toque. Podría venir. Que viene el arquero una vez más. No está el arquero en posición. Miren, le pasa a gol. Gol. De Israel. Bonayun. Dos a dos. No quedan dudas de la infracción. Aquí va Davidovich a trabar abajo. Pasa la pelota. Toca las piernas del número 18, Constantino. Y es sin dudas penal. Cuando Israel estaba defendiéndose. Estaba consiguiendo uno de los resultados que se proponía, que era el empate. Israel vino a no perder aquí a Limasol. Y ahora el número 8, Spoliarich, es el que va a ejecutar. ¡Sí, está! ¡Sí, está! Con todo el cuerpo va. Penal clarísimo desde los 12. Le va a pegar el 8. Spoliarich. Le va a pegar. Cuidado con la invasión de Aria. Spoliarich, gol. ¡Gol! ¡Gol de Chipre! ¡Tres a dos! Y qué emoción Luis sobre el final. Ahí está la desilusión de la gente de Israel. Del otro lado la alegría de los chipriotas. Spoliarich con mucha seguridad. Eligió un palo, le pegó fuerte abajo. La pelota se salió del arco. Sí, porque la red estaba rota. Estaba atada con alambre. ¡Gol de Chipre! 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 ¡Gol de Chipre!